Hola amigos de Vuelve a la Vida, ¿cómo están? Estoy feliz, feliz de estar aquí con ustedes de Nueva Fuente y miren la personalidad invitada que tengo el día de hoy. Ya hemos hablado de alimentación, de cuidarnos y todo eso, pero fíjense que Alexis Baizabal está aquí con nosotros porque él es especialista en lo que es educación deportiva y nos vamos a dar unas rutinas bien importantes para la pierna, señora. Porque usted está en casa, puede hacer una rutina. ¿Cómo estás Alexis? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y pues les vamos a entregar una rutina de cinco ejercicios para pierna. Excelente, pues es hora de que empieces y bueno, me digas qué es lo que tengo que hacer para que la señora que está en casita ahorita mismo lo haga. Perfecto, el primer ejercicio es elevación de piernas laterales. Se van a apoyar de la cadera y van a hacer cinco repeticiones con pierna derecha y cinco repeticiones con pierna derecha. Cinco repeticiones. Vamos a hacer laterales. Una, dos, tres, cuatro, cinco y cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El segundo ejercicio que van a realizar es exactamente lo mismo, pero hacia adentro, con pierna derecha hacia adentro. Lo mismo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos, pierna izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El tercer ejercicio es muy importante porque van a activar los glúteos y ligeramente los femorales y los músculos. Perfecto, el tercer ejercicio va a ser elevación de rodilla con patada hacia atrás. Van a elevar la cadera derecha y hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso para que tenga más compa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora vamos con pierna izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El cuarto ejercicio lo pueden realizar de la siguiente manera. Con sentadilla en silla o libre. La idea es que la apertura de las piernas sea a lo ancho de los hombros y flexionamos y echamos la cadera hacia atrás. Vamos a hacer cinco repeticiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ya para terminar el quinto ejercicio vamos a hacer exactamente la misma apertura, pero ahora vamos a hacer ligeramente estiramientos a la derecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desplazamos pie derecho hacia la derecha y flexionamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora cambiamos pierna izquierda, desplazamos hacia la izquierda y exactamente lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco ejercicios muy básicos, pero muy funcionales para su día a día. Ya sudé, de verdad. Y bueno, pues bien que me hace falta esa rutina. Digo, no hay pretexto, señor. Usted que está en casita lo puede hacer sin ningún problema, ¿sí o no? Claro que sí. Son un minuto o dos minutos. Es una ligera activación en la cual si están todo el día sentados o no tienen tiempo para ir a entrenar, lo pueden hacer en su día a día. Excelente, Alexis. Muchas gracias, de verdad, por enseñarnos. Bueno, te vamos a seguir invitándonos para hacer cosas ejercitando. Ahorita que estamos en esa temporada de que vamos a comer mucho papo, mucha pierna, pues necesitamos estar bien y en forma, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, al contrario, Alexis. Pues amigos de Vuelve a la Vida, nos despedimos. Señora que nos vea desde casita, muchísimas gracias por su atención. Les mando un besotote. Y bueno, nos despedimos con imágenes de mi compañero Esteban. Adiós. Adiós.